Hola amigos, aquí estoy otra vez para hablar con ustedes sobre cómo contar el medio de tu cuento. En el medio es importante incluir diálogo porque si tus personajes están hablando, se parecen más vivos. Necesitas agregar palabras poderosas, palabras largas, con mucha fuerza, como enorme, tremendo, increíble. Palabras así. Necesitas describir lo que ves y lo que oyes. Los tres renacuajos zigzagueaban silenciosamente por el estanque. Hay muchos detalles y palabras poderosas ahí. Puedes hacer la acción emocionante o añadir suspenso en tu momento. De repente, apareció el serpiente justo enfrente de nosotros. También es importante describir tus sentimientos y tus pensamientos. Estaba temblando de miedo cuando vi la serpiente. O también, nunca me van a creer, me pensé. Algo así. ¿Cómo tú vas a contar tu momento? Antes de ser tu turno, les quiero leer mi ejemplo y luego señora Medina y Sigurd Klassen van a leer los suyos también. Voy a regresar primero con el comienzo y luego voy a leer el medio. Quiero explorar nomás, comentó Santiago. Bueno, le dije, vámonos. Santiago y yo andábamos en paseo en bicicleta una tarde. Nos encontramos en un vecindario desconocido donde los árboles se juntaron arriba de la calle. Pasamos un callejón y paré inmediatamente porque había visto algo completamente inesperado. Hay una muchacha caminando con chivos, le grité a Santiago. ¡En Correas! Añadí. ¿Cómo? Me preguntó. ¿En serio? Ven, exclamé. Regresamos al callejón y vimos dos chivos en Correas comiendo los arbustos. Uno era color café y el otro era blanco y negro. ¡Qué raro! Pensé. Ok. ¿Listos para oír los momentos de señora Medina y señora Klassen? ¿Listos para escuchar el medio de mi cuento? Antes de leerlo, yo voy a releer el comienzo para que se van juntos. Comienzo. ¡Plaf! ¿Qué pasó? Preguntó mi amigo Ernesto. ¡Qué vergüenza! Contesté. Un día, en el año 2001, yo tuve una idea interesante. Yo quería pedir prestados zapatos de mi amigo Ernesto. A Ernesto también le encantaba jugar baloncesto y ese día él llevaba zapatos nuevos. ¡Uh! Le dije, me encantaría poner sus zapatos, Ernesto. Estábamos en el gimnasio. Tuvimos 30 minutos antes de práctica y sentí un poco aburrida. Ernesto era mi amigo de escuela y sus zapatos eran bien padres. Pero había un problema. No fuimos el mismo tamaño. Los zapatos de Ernesto eran gigantes y por eso yo quería ponérmelos. Se miraban como zapatos de payasos. En ese momento, yo quería correr en los zapatos de Ernesto. Me empecé a correr y... ¡Plaf! Se me cayó. ¡Qué vergüenza! Me pensé. Sentí la pena por dos minutos y luego reímos mucho. No fue un problema serio. No te preocupes, dijo Ernesto. Fue un momento muy chistoso. Muchas personas andaban en el gimnasio que vieron y rieron, pero no me lastimé. Entonces, me empecé a reír también. Después, cambié mis zapatos con Ernesto otra vez. Y empecé a ponerme lista para mi práctica. Hola, amigos. Voy a mostrarles y leer a ustedes el medio de mi cuento. Pero primero, vamos a repasar qué pasó al principio, en el comienzo. Si se puede, yo pensé cuando estaba corriendo el sábado pasado. Yo vi algo terrible en el cielo y me sentí nervioso. ¡Ay! Yo grité. Tengo que continuar, aunque me siento nervioso, pensé. Desafortunadamente, yo empecé a oír algo que me dio miedo. ¡Ay, no! Aquí la viene, yo dije en terror. Ahora en medio. ¡Lluvia! Grité. No eran pequeñas gotas, sino eran gotas grandes y fuertes. Inmediatamente, mi ropa estaba remojada. Yo vi enfrente de mí una pared de lluvia. Un pie delante del otro, otra, pensé. Oí mis pies salpicando en los charcos. Pero continué de correr. De pronto, mis ojos vieron algo que llenó mi corazón. Final del medio. Ok, amigos. Ya es tu turno para escribir no más el medio de tu cuento o el momento. Necesitas usar el mismo momento que empezaste la última vez. No más vas a contar qué es lo que pasó y añadir todos los detalles que puedes usar para mejorar tu escritura. Buena suerte. Bien. Bien.